Un camión con doble fondo fue decomisado por las autoridades, al igual que 2.023 libras de marihuana, las cuales estaban ocultas en dicho compartimento secreto. Según lo indicado, el pasado martes 2 de julio, alrededor de las 8 de la mañana, oficiales de Jaira, en coordinación con agentes de ICE, decomisaron una importante cantidad de droga al efectuar una revisión en un domicilio norte de la calle Álvarez, justo en la calle Fresno. A ese lugar las autoridades se presentaron con una orden de cateo, y al indagar a fondo se percataron que el camión que estaba estacionado en el interior de la propiedad estaba repleto de marihuana, al descubrir un doble fondo justo en la caja del mismo. Además se dijo que había un pequeño remolque que contenía otra cantidad de marihuana, sumándola con la anterior de un total de 2.023 libras. Oficiales señalaron que durante el cateo no había ninguna persona, por lo que no se efectuaron arrestos, pero destacaron que el caso ya está en manos de ICE y los agentes de Jaira, quienes investigarán en conjunto para dar con los presuntos responsables de este lamentable hecho.